Amor Viviremos en una luna de miel Toda la vida junto a ti Por nuestro amor, por nuestro amor Si volví por ti, solo por ti Viviremos en una luna de miel Toda la vida junto a ti Por nuestro amor, por nuestro amor Si volví por ti, solo por ti Solo por ti, solo por ti Solo por ti, solo por ti Tranquilo, si Tranquilo, si Purita, purita calidad Amor 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 Viviremos en una luna de miel Toda la vida junto a ti Por nuestro amor, por nuestro amor Si volví por ti, solo por ti Si volví por ti, solo por ti Viviremos en una luna de miel Toda la vida junto a ti Por nuestro amor, por nuestro amor Si volví por ti, solo por ti Solo por ti Solo por ti, solo por ti Si volví por ti, solo por tu amor Si volví por ti, solo por ti, solo por ti, solo por ti, solo por ti Para mi compadre Y toda la gente buena Sabrá, 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 sabrá Que gozamos ¡Ahora que se producione! Cantinero, llene mi copa Será la última que toque por su amor Cantinero, llene mi copa Será la última que toque por su amor Sabes que te quiero junto del corazón Y así te alegra de mí Sabes que te quiero junto del corazón Y así te alegra de mí ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! Nuestro amor de mi amor ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! Si decides volver Hay un lugar en mi corazón Y parece que es feliz ¡Como se cayó! ¡Adiós, amor! 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 ¡Familia Gutiérrez! ¡Familia Gutiérrez! ¡Máetro Gilano! En una cantina ríe de un francés De tus traiciones sufrió mi corazón Ha pasado el tiempo y el remordimiento De tanto recuerdo que me hace llorar Mi barrio querido, no me despedieron De tus traiciones sufrió mi corazón No, 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 no Tiempo viejo, tiempo viejo, tiempo viejo Que no volverá, que no volverá Viejos viejos, viejos viejos, viejos viejos Que no volverá, que no volverá En una cantina triste yo pensé De las traiciones que murió mi corazón Ha pasado el tiempo, que remordimiento De tanto recuerdo que me hace llorar Mi barrio querido, que le vino a ser De mis traiciones que murió mi corazón No, 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 no Tiempo viejo Tiempo viejo Viejos viejos, viejos viejos Que no volverá, que no volverá Dievos viejos, dievos viejos, dievos viejos Que no volverá, que no volverá Que no volverá Tranquilo, sí Ok